La Fiscalía del Estado de Guanajuato informó sobre la captura de uno de los líderes de la célula criminal ligada al cártel de Santa Rosa de Lima, además de otras cuatro personas. Vamos en vivo contigo, Edgar Tamayo, nos tienes todos los detalles de esta detención. Adelante, te escuchamos, Edgar. Muy buenos días, ahí Natalia, como lo comentan. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato informó que en un operativo que se dio en la zona Laja Bajío, específicamente entre la región de los municipios de Villagrán y Celaya, se dio la detención de esta célula criminal. Entre ellos estaba Adán N., alias El Grande, presunto sicario y autor intelectual y material de algunos hechos violentos, como homicidios, ataques a policías y podrían estar ligados a otros hechos que siguen investigando en esta zona Laja Bajío. La detención se logró gracias a un equipo multidisciplinario en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado. Al momento de su detención se les encontraron armas largas y cortas, armas de uso exclusivo del Ejército, además de artefactos explosivos. Los detenidos ya fueron puestos a disposición de un juez de control en el penal de Celaya y se espera que en estos días se inicie su proceso para ver si se les puede vincular por estos delitos. El fiscal también agregó que hay carpetas de investigaciones ya abiertas a estas cinco personas, pero sobre todo a Adán N., por su participación en otros delitos. También podrían estar vinculados a casos de extorsión a comerciantes en la zona de Celaya. Muchísimas gracias, Edgar. Así las cosas. Estaremos muy atentos a esto que ocurre allá en Guanajuato. Gracias. Buenos días. Muy buenos días.